Randy Cueto, el orgullo de Taguayabón, también aportó lo suyo en este choque decisivo. Hoy sí se dio el resultado. Felicidades. Muchas gracias. Ha sido noche sin dormir, días sufriendo de detalles de corazón. Y gracias a mi familia, a mi compañero, a las personas que acá apoyaron. Todo salió bien hoy. Gracias a Dios. ¿Qué te estaba pasando que no logramos dominar Santiago de Cuba? No, me dormí un poco de ahí. Venía un poco de alzante de Cueto. Realmente no estaba bien. Y nada, a este me he venido a confiar en este partido. Me he luchado. Vamos a basarte lo que hicieron hoy. Hoy simplemente fui. Estuve a variar a variadores y confiamos en los 500. En los momentos que estuviste de baja en el marcador a punto de perder Villaclara, ¿qué pensaste? Nadie se me cayó en el mundo. Había sido una vida muy mala. Y solo me dio a Dios que se paró a jugar primero y después he luchado. ¿A quién dedicas esta victoria? Ah, te lo digo primero, mi familia. Te lo digo después, que vinieron a poderlo, de verdad. Gracias y felicidades. Y ahora a luchar en el Cuba porque está ganando para selección. Vamos a ver, vamos a ver. Paso a paso. Paso a que veo. Felicidades.